...libre para la América, ahí va Pardo para darle, hay una señal hizo por allá el jugador número 7 que es Olivera... ¡Gol! ¡Vantenegro! ¡Gol! ...busca el empate argentino Salcedo, 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 Salcedo ¡Cántalo, cántalo, 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 gol de argentino! ¡Gol! 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 Atención que hay tiro de esquina, es para argentinos, el centro que viene contra el área... ¡Gol! ¡Salcedo! ¡Gol! No puede, va cojeando, por eso no pudo retener el balón, esto lo sabe Obermann que busca la jugada de pared El disparo, golazo ¡Golazo! ¡Que liquide el partido, golazo!